Tenemos derecho a tener una vida privada e íntima. Nadie puede publicar contenido nuestro sin nuestra autorización. Pues resulta que Esteban me mostró que lo agregaron a un grupo de WhatsApp y el novio de Isabela estaba mandando videos, fotos de ella. Y pues los otros manes mandaban porno y cosas así. ¡Qué asco! ¡Eso es súper grave! ¡Estamos expuestas! ¿Qué? ¿Tú has mandado fotos así? Pues no. No, cuando digo todas expuestas es porque nos incluye a cada una de nosotras y eso afecta a todas las mujeres. Hay que denunciarlos. Pues no sé, yo lo vi como muy normal. Pues todos los manes son así, ¿no? No, no podemos permitir que estos tipos de grupos se sigan normalizando. La verdad, no soy capaz de decirle. Además, ¿con qué pruebas vamos a decir eso? Sea como sea tenemos que decirle. El novio de ella la está exponiendo y, como dice Carmen, eso no es justo para ninguna. Pues no sé. La verdad, a mí me parece que ella es una persona terrible con nosotras. O no más el día de la clase de educación sexual, ¿cómo me trató por una simple pregunta que yo hice? Profe, una pregunta. ¿Y los condones si nos previenen de enfermedades? Pues más que de enfermedades, las previene de un embarazo. Para eso tendrían que dejar de abrir las piernas por ahí. Pues tranquilo, profe, ¿qué haces feas? Nadie se las comió. Más bien, con permiso. Yo como estoy conmigo, ¿no es porque yo se voy a utilizar? ¿Y ustedes cuándo eran necesitas? Ya es suficientemente horrible tener un profesor así para que ella venga y diga eso delante de todos. Además, si le decimos, no nos va a creer. La educación sexual es un derecho de la niñez, la juventud y de todos los seres humanos. Forma parte del desarrollo. Y es necesario que sea educación digna e integral para descubrir. Así no nos crea, es mejor decirle y que tenga la duda. Ay, bueno, entonces vamos. Isabela, ¿eres tú? Eso no es cierto. Porque él no sabe nada, él no sabe nada. ¿Qué? Es que Sebastián siempre... ¡Uy!